Es una fotografía muy interesante de una cámara infrarroja, no sé si era un coto de casa, un campo que tienen, pero es una fotografía muy común en la región, en toda la provincia de La Pampa, y zonas donde este tipo de fotos nosotros recibimos todas las semanas de distintos lugares, inclusive del sur de la Patagonia. O sea que es frecuente cuando vos decís que... Sí, sí, es frecuente, es semanal esto. Yo tengo más, hay productores que me han alcanzado filmaciones de objetos, pero filmaciones, o sea, un objeto volando, han aparecido los tanques australianos vacíos en dos establecimientos. Es algo que está ocurriendo muy frecuentemente en la región. Estoy en condiciones de adelantar que... Yo creo que 2024 será un año bisagra en lo que es el estudio del fenómeno OVNI en todo el planeta. ¿Por qué mencionas esto? Porque, bueno, porque hay cosas que la frecuencia de este lado, de este tipo de manifestaciones, no solamente de luces, nosotros acá tenemos gran cantidad de denuncias de seres extraños, entidades no humanas, le denomino yo, y a plena luz del día, están ligados a otros episodios de las zonas rurales, como no solamente la extracción de agua de los tanques australianos, sino con la ablación de órganos de animales. Y además, no es intuición, pero es algo que, bueno, se viene dando en todo el mundo. Particularmente en la Patagonia están pasando cosas, no solamente en la Patagonia, sino en la Plataforma Marítima Argentina. ¿Y a qué crees que se debe este crecimiento de la actividad, tanto en la región pampeana como en otras zonas de la República Argentina? Concretamente, como te dije recién, que yo para mí el 2024 será un año bisagra, que evidentemente vamos a tener un contacto con una civilización que no es terrestre. Que la tecnología haya avanzado, que los campos hayan instalado cámaras de video, fotográficas, ¿ayuda a recopilar toda esta información? Sí, es fundamental. Por ejemplo, nosotros hace 30, 40 años no teníamos un celular para tomar una fotografía. Dependíamos siempre de la película de enrollo, que era de excelente calidad y demás, y tenemos registros. Pero el avance de la tecnología, la instalación de cámaras, que no es solamente estas cámaras que se instalan ahora. Ya hay una organización que está instalando cámaras, que ha instalado cámaras hace 30 años acá en La Pampa, en distintos puntos de La Pampa, porque hay mucho interés en este tipo de episodios extraños que se registran.